Esto es PROMPERÚ en un minuto. Con el fin de contribuir al posicionamiento de la imagen del país en el extranjero, PROMPERÚ extendió el convenio de colaboración con la Marina de Guerra del Perú. Ello permitirá continuar difundiendo la oferta turística exportable y cultural del país durante la travesía del BAP Unión en el 2025. Las acciones transversales de sostenibilidad en el turismo, las exportaciones y la iniciativa institucional Cultura Sostenible fueron expuestas por funcionarios de PROMPERÚ en la Cumbre Perú Sostenible 2024 en la Costa Verde. Con una expectativa de venta de 170 millones de dólares, empresas y gremios agroexportadores participaron en la feria Fruit Attraction 2024 en España, en la que ofertaron frutas y hortalizas frescas a compradores de Europa y Asia. Pequeñas y medianas empresas peruanas recibieron información de expertos sobre las tendencias en comercio electrónico, con el fin de contribuir a su crecimiento y sostenibilidad en las exportaciones a mercados internacionales. Con el objetivo de consolidar al Perú como uno de los países líderes en avistamiento de aves, PROMPERÚ viene promocionando el October Big Day 2024, el evento más importante en la observación de aves, que se realizará el 12 de octubre a nivel mundial. Esto fue PROMPERÚ en un minuto. BICENTENARIO DEL PERÚ 2024. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.